Una serie de una semana. Ataques de arriba a abajo. Y todo es culpa de SWAT, ¿cierto? No, el jefe ha repartido la culpa entre todos. Ya quiere que termine la mala publicidad. Y que los viejos caballos de guerra restauren el honor. ¿Viejos? Entonces no hablas de mí. Tienes que sacudirte tres años de óxido porque entrarás en la arena enseguida. Cuanto antes mejor. Quiero que formes un equipo joven y eficiente, Dan. Tú los seleccionas, los entrenas, los moldeas. Oh, 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 oh. Sé que no estás hablando de darme cinco policías recién egresados, ¿o sí? Porque no vine a limpiar narices. Eso no. Tú trabajaste con TJ y Boxer en Southwest. ¿Querrías supervisarlos aquí? Es un inicio. Lo que debes hacer es buscar tres nuevos. Lo único es que Fuller tiene que aprobar a los tres. ¿Qué dijo el capitán Fuller cuando oyó que el jefe quería que volviera? No deja de blasfemar.